Hoy me encontré esta joyita, esto es uno de los juegos que jugaba cuando era pequeño, este juego se llama Zombotron, esta versión la han lanzado recientemente para el móvil, hace unos ayeres este juego solo estaba para juego de navegador tipo flash, pero como ahora este ya no está en soporte, ya no se pueden jugar, entonces miren, este juego se trata básicamente de ir superando arias, somos un tipo soldado extraño, no sabemos su identidad, que tiene que enfrentarse a varias amenazas. Aquí nos enfrentamos a zombies, también más adelante nos enfrentaremos a otro tipo de enemigos, aquí la forma de conseguir créditos es eliminando a los enemigos, abriendo cofres y en las diferentes áreas te encontrarás como tipo tiendas que te darán todo tipo de armas, pero estas armas no estarán del todo baratas, así que tendrás que juntar mucho dinerito. También habrá lugares secretos donde te encontrarás cofres que tendrán probabilidad de otorgarte armas, también otros tipos de ítems que le darán la capacidad de tener más vida a tu personaje, de cargar más armas, como por ejemplo aquí nos encontramos este cofre tipo dorado que contiene. Obtuvimos salud extra, si tenemos tres corazoncitos ahora tenemos cuatro, así que podemos resistir ahora muchos más ataques de zombies, también en otro cofre legendario que nos encontramos, nos encontramos un cinturón de armas, si se fijaron solo podemos llevar dos armas, ahora podemos llevar tres. Ahora más adelante nos aparecieron estos tipos robots, ya que hay una gran variedad de enemigos en este juego, estos robots tienen la capacidad de utilizar armas, como por ejemplo unos tipos picos, otros tienen la capacidad de utilizar metralletas, lanzagranadas, pero eso es más adelante en los niveles más avanzados. Lo que me encanta de este juego es sus gráficos, las exposiciones de aquí se ven muy bonitas, lo hicieron muy bien la verdad para hacer las primeras fases de la versión móvil y miren aquí también aparecieron otros tipos de enemigos que son unos tipo esqueletos que tienen blindaje y utilizan armas cuerpo a cuerpo, estos esqueletos si no pueden utilizar armas de juego. Miren nos encontramos a otro enemigo que es como un tipo robot que tiene una torreta aquí, lo interesante es que estos enemigos cuando se ven frente a frente se atacan entre ellos, pero también si nos ven a nosotros pues ya nos echan la lluvia de plomo, miren aquí me ha eliminado, pero lo bueno es que cada vez que te eliminan como que se crea un tipo checkpoint, y puedes reaparecer instantáneamente, aquí también en cada nivel hay como varios retos, por ejemplo ahí miren tengo que disparar cierto número de balas y al completar cada uno de estos objetivos te darán estrellas, lo máximo que puedes conseguir son 13 estrellas por cada nivel, miren aquí nos estamos enfrentando a un enemigo que es como un tipo, que sea de esta madre, un castor o una rata, no sé una rata mutante, super gigante, y pues bueno la única forma de hacerle daño es cuando saca como ese tipo orbe morado, ya que cuando le disparamos así cuando está de pie, pues es invulnerable, ya ven también se pelean con los mismos enemigos, aquí ya después de un ratito de pelear y pelear y pelear, pues le halla como el truquito, ya que la verdad si estaba un poquito más difícil, se me estaban acabando la munición, la vida, y también te puedes encontrar unos medkits, pero es muy difícil ya que solo los puedes comprar en la tienda o en cofres, pero como aquí solo morimos y morimos y no encontrábamos ningún cofre ni tienda, porque estás en una pelea contra un jefe, solo te quedaba morir, revivir, morir, revivir, y miren, ahí darle el truquito a este jefe nada más, ya que si estaba un poquito difícil la verdad, pero menos, bueno, ya menos o menos le llamamos el truquito, le tenemos que disparar a ese orbe hasta que logramos eliminar a esta ratota cyborg, o no sé que sea, díganme que es, se ve como, no sé que es esa madre, está bien raro, pero está bien mirándote y estaba difícil, no manches, después de un ratote, podemos eliminarlo, y pues bueno, este es básicamente de lo que se trata este juego, este fue la introducción a este zombo tron, veremos si más adelante les traemos otros vídeos de este juego interesantes, pero díganme, ya conocían este juego, no lo conocían, yo, yo jugaba este jueguito de pequeño, así que, ya no me acordaba hasta que un día me apareció, dije, wow, pero bueno, entonces nos estaremos viendo en los próximos vídeos, espero les haya gustado, y díganme si les gustan este tipo de juegos para móvil, están muy interesantes la verdad, esperen más contenido y nos estaremos viendo en los próximos vídeos, muchas gracias. 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 Gracias.